No, la cámara Busca la cámara Directamente Si, por eso, busca la cámara Si yo la busqué Bueno, me dice filmar ahí Entonces mantené apretado ¿Este? Sí Manténelo apretado ¿Está filmando? A ver Ya está, ya está, soltá Soltá, soltá No, no, no No, me equivoqué Esa es un foto Esperá, ahí arriba Uy, estaba sacando 44 fotos Después la borra Esperate, no está ahí arriba el video No hay un símbolo de video Acá Acá abajo, foto A ver esto No, cambió la cámara Esto, a ver ahí Video Ahí está Otro más Chiquito pero bravo No, no, no Chiquito pero yo Gracias por ver el video.